Su misión es crear juego, construir, anotar y sobre todo facilitar que lo hagan sus compañeros. Y los sergios del Real Madrid lo están logrando con creces esta temporada. Ambos, juntos o por separado, son los directores perfectos del equipo más valorado de la Liga Endesa. 217 asistencias entre los dos, cifra asombrosa de por sí y mucho más si la comparamos con los segundos en el ranking. Mil Palacio y Andrés Rodríguez de Blue Sense que llevan 169. Yul y Rodríguez, Rodríguez y Yul, desatascadores de zonas pobladas, asistentes de fantasía para deleite de compañeros y aficionados madridistas. Brillantes y sobre todo regulares. Y es que además entre ambos han conseguido 409 puntos, son los segundos con más puntos de la Liga. Solo superados por los bases del CAI Cabezas y Van Ronson y los tienen a 6. En penetración de 2 y de 3, demoledores Caralarov. Sumando para el equipo, anotando y asistiendo, los Sergios del Madrid.